Y directamente arrancamos con este tema, ¿no? Importante también lo que ya se oficializó desde el gobierno, Pablo, y tiene que ver con este bono que se venía hablando de un monto que al final parece que va a quedar en esto, 45 mil pesos. Y en dos pagos para fin de año. Un bono que había sido anticipado cuando se creó la figura del dólar soja y que se dijo parte de eso iba a ir a financiar una ayuda extraordinaria para los sectores más vulnerables. Los que están caídos del sistema, los que no tienen trabajo, no tienen otra ayuda, no tienen propiedades, necesitan una ayuda con un componente netamente alimentario. O sea que acaba de ser fundamental el tema que cada uno tenga los datos actualizados para que la ANSES también pueda llegar a ellos, ¿no? Exactamente, eso es lo más importante. Por eso la novedad de hoy es que convocaron ya a partir del lunes en las sedes de la ANSES para ir presencialmente a inscribirse para recibir estas dos cuotas de 22 mil 500 pesos. ¿Querés que lo repasemos con toda la información para que quede ahí bien claro en casa? Entonces, nuevo bono, 45 mil pesos. Estas dos cuotas que vos nos decías, a pagarse en noviembre y en diciembre. Exactamente. Bueno, la primera cuota se va a pagar el lunes 14, pero desde el próximo lunes ya se va a abrir el padrón para poder inscribirse. Se va a pagar por terminación de DNI, o sea que va a ir correspondiendo un día para cada uno de los grupos. Se irá comunicando, claro. Claro, el tema es que para esto falta todavía poco menos de un mes. Sí. Lo que hay que hacer es el próximo lunes, para lo cual faltan cuatro días nada más, ir a inscribirse. Lunes 24 ya pueden inscribirse en las sedes de la ANSES las personas interesadas en recibirlo. Eso es lo más saliente. Bien, más información tenemos aquí para que sigamos reforzando entonces lo necesario a saber, ¿no? Con respecto a esto, allí decías vos los requisitos, entonces personas adultas de entre 18 y 64 años. Exacto, porque más de 64 años pueden estar recibiendo una prestación jubilatoria, con o sin aportes o una pensión, exactamente. Aquellos que no tengan ningún tipo de ingresos. Perfecto. No solamente ingresos por un trabajo, sino ni siquiera una asistencia del Estado como un plan social, por ejemplo. Ningún tipo de plan. Ni bienes a su nombre tampoco. Perfecto, ahí están entonces los requisitos. Y acá lo que decías vos, ¿no? Que remarcabas, la inscripción a partir del 24 de octubre. Es personal, o sea, tienen que ir presencialmente a las oficinas, encontrarse con los operarios de la ANSES que cargarán sus datos, también chequearán si se corresponden con el perfil de personas con estas características. Con los requisitos. Sin turno previo. Sin turno previo en las oficinas de la ANSES. Más información ahí lo van a tener en anses.gov.ar, que va a ser más o menos lo que han dado a conocer hoy a partir del Ministerio de Economía. Totalmente. Lo que remarcaban es que también puede hacerse el trámite virtual. Bueno, anses.gov.ar, yo no conozco estrictamente qué es lo que se va a poder hacer, salvo la carga que se hacía antes para los IFE, los distintos ingresos familiares de emergencia. Pero lo más importante y para sacarse cualquier duda, ir a una oficina de la ANSES y directamente sacarse las dudas y quedar absolutamente seguro de su empadronamiento. Porque a veces también si decimos, ¿no? Personas que no tienen ingreso, que no tienen ninguna asistencia, quizás tal vez no tienen ningún dispositivo justamente para poder acceder de forma virtual, pero lo importante es esto, que sin turno pueden acceder a las oficinas de ANSES y allí completar los datos necesarios para poder, bueno, recibir este bono importante para el fin de año, ¿no? Bueno, ¿es un bono de fin de año? ¿Así se lo ha denominado? No se sabe si después puede llegar a ver quizás algo más a fin de año propio, ¿no? Recordemos que si a todas estas ayudas extraordinarias o de emergencia o alimentarias les hubiéramos puesto la condición de IFE, desde el primero que fue en la pandemia es el quinto. O sea, las ayudas han sido permanentes. Tiene que ver con sostener la base de menos ingresos y dar una garantía prestacional de ingreso alimentario. Perfecto. En tiempos en que la indigencia no logra romper el piso del 8%. Totalmente. Sean jubilados a los que se les sube la mínima, sean pensionados que van con ellos o sean estos grupos más vulnerables. Bien, entonces no ingresos, no tienen que recibir ninguna asistencia del Estado ni propiedades a su nombre. Ni jubilación ni plan ni nada, exactamente. Para ellos está destinado este bono. Gracias, Pablo. Hasta 64 años.